Unicef lanzó una campaña, Cuando todo cambió, es una serie de contenidos audiovisuales para padres y niños. Para saber de qué se trata esta campaña y cuál es el objetivo, recibimos a Nora de Oliveira, encargada del área de primera infancia de Unicef en Uruguay. Bienvenida, Nora. ¿Cómo estás? Placer enorme. Hola, buen día. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos en qué consiste esta campaña. Mira, el material se llama Cuando todo cambió, creo que es bien ilustrativo. Es un material que generó Unicef justamente para acompañar a las familias en estos momentos tan complicados, tan complejos, donde tenemos todos que enfrentar una situación tan diferente. Y tiene como dos materiales, tres en realidad. Tiene como una guía que acompaña todos los contenidos, pero después tiene básicamente dos líneas de trabajo. Una que es para adultos, que son podcasts, que tocan diferentes temas a través de... Bueno, Apoyados es un diálogo muy ameno con distintos profesionales. Y después la serie animada, que es lo que ustedes están viendo ahí, que es tan simpática. Que son series animadas dirigidas para los niños, justamente para acompañarlos y ayudarlos como enfrentar estas situaciones, que son el ir a clases o no ir a clases, enfrentar cómo se sienten esos de poder jugar o no con sus amiguitos, ver a sus abuelos, enfrentar todo lo que sentimos los adultos, ¿no? De que obviamente no estamos inmersos en esta situación. Justamente para desarrollar un poco más esto último que decías, ¿cuáles son los principales cambios que sufrieron los niños y los adolescentes? Es que capaz que decís, bueno, sí, qué difícil, ¿no? Cómo estarán sobrellevando esto. Pero son cambios muy significativos para niños que están transitando por momentos únicos de su vida. Sí, tal cual. Aquí quisiera resaltar que también, tanto para los niños como para los adolescentes, la fortaleza del adulto, ¿no? Digamos, en el sentido de que nosotros también podamos ser conscientes de toda esta situación difícil que estamos enfrentando, nos va a ayudar a ellos también a enfrentar. Pero como tú decías, digo, para los niños pequeños, esto de los cambios de la rutina, el no poder encontrarse con otros amiguitos, ¿ustedes piensen que los niños que, por ejemplo, entraron en el preescolar o en primero de escuela en este periodo, se pasaron todo un año prácticamente que sin estar junto con sus compañeros, ¿verdad? Digo, sin verlos nunca. Los adolescentes de la misma manera, sabemos lo que es importante, lo importante que es la socialización en un adolescente. Esto ha hecho también que aumentara mucho la virtualidad con las ventajas y las desventajas que esto trae, ¿verdad? Con la ventaja de permitir encontrarse, como nos estamos encontrando nosotros ahora, pero por otra parte, con no permitir, o sea, lo que tiene que ver con el manejo de la alta exposición a las pantallas, ¿no? Claro. Ese es uno de los temas que se trata, por ejemplo, en uno de los podcasts, ¿no? Nora, ¿ya han tenido respuesta de parte de padres, niños, abuelos? Sí, por suerte hemos tenido muchas visitas a este material, bueno, que les comento que pueden acceder poniendo cuando todo cambió, hoy en día encontramos todo fácilmente, están en las páginas de mi staff, están también en Spotify, está en todas las redes, ¿no? Que seguramente ustedes los manejan mejor que yo, y sí, la verdad que hemos tenido muchas visitas, buenos comentarios, como yo les decía, aparte, está como caja de herramientas que quedan, ¿no? Y que uno lo utiliza en el momento que sea más propicio, lo hemos trabajado también, por ejemplo, con Uruguay Cresce Contigo, con diferentes también instituciones que trabajan con poblaciones de niños y de adolescentes. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las instituciones, de padres, niños, abuelos? La respuesta, por suerte, siempre es positiva, porque son materiales que son muy amenos, son muy fáciles de acceder, y creo yo que tienen la virtud de que responden realmente a la necesidad que todos estamos teniendo, ¿no? En esto que ha sido más largo de lo previsto, esta situación, incluso como yo les decía, ¿no? Para los adultos de tener que enfrentar el salir a trabajar o no salir a trabajar, o no tener trabajo, el tener que estar con los niños alrededor y tener que afrontar también el apoyarlos, digo, todo, creo que responde, que estos materiales responden a una necesidad sentida ahora por todos nosotros. Bueno, entonces así podemos verlo, como tú dijiste, en las diferentes plataformas y tener claro que es de forma gratuita, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, totalmente, es gratuito y es, yo creo que incluso para los niños, bueno, me parece son de ahí, tienen a los hermanitos, que son Lucas y Marti, que tienen una conversación entre ellos y van atravesando por estas diferentes temáticas, como yo les decía, que tiene que ver con cómo enfrentar esto de llegar a la escuela, tener que usar el barbijo y las manos y lavarse y estar distantes y no poder saludar a la maestra y quizás ver al papá y a mamá o a quien los acompaña preocupados, bueno, atraviesa por todas esas situaciones. Y los podcast también me gustaría, si me permiten un segundito agregar, que también atraviesa temas como la importancia de una alimentación saludable, del ejercicio físico, las mamás que están embarazadas también, habla sobre el embarazo, sobre la lactancia, si es posible o no, que sí es posible amamantar, está la evidencia, no marque lo contrario. O sea que, bueno, se intentó atravesar todos aquellos temas que creemos que hoy más que no está tan vigente, ¿verdad? Nora, antes de despedirte más allá de esta campaña puntual, ¿qué rol ha tenido UNICEF en esta pandemia? UNICEF ha tratado siempre de acompañar, ¿verdad? Las situaciones que están viviendo las familias y en especial, con una especial atención a los niños que están en situaciones más vulnerables. Ha generado diferentes tipos de materiales, ha hecho, bueno, donaciones también, por ejemplo, a Uruguay que usé contigo, como yo les comentaba. Digo, UNICEF siempre está atento a lo que tiene que ver con la situación de la niñez en Uruguay. Muy bien, Nora, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos presentarles este material que creemos tan valioso. Sin duda que sí. Gracias. Muchas gracias. Saludos.